Encontrándote en mis sueños, como algo que no quiero Estoy sufriendo el desespero y el desvelo que no creo En esta densidad del frío, ya no queda ni el recuerdo Solo soy un solitario más en este entierro Encontrándote en mis sueños, como algo que no quiero Estoy sufriendo el desespero y el desvelo que no creo En esta densidad del frío, ya no queda ni el recuerdo Solo soy un solitario más en este entierro ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.